Amén. Y bueno, lo que hoy quiero hablar un poquito con ustedes es sobre el plan de Jesús. Vieron que estábamos diciendo recién, cuando Jesús le dice a Juan, es necesario que profetices. En un comienzo quería hablar hoy, pero no me daba el tiempo para hablar lo que cada profeta habló de la venida de Cristo, de la segunda venida. La segunda venida de Cristo fue más predicada que la primera venida, porque en la primera es el inicio de muchas profecías, pero en la segunda es la consumación. Por eso la segunda tiene una importancia y una relevancia tan grande. Y más allá de que algunos digan, bueno, pero para qué estudiar eso, quizás nos pase como la iglesia primera de hechos que creían que lo iban a ver y no lo vieron. Pero es que ahí está la gracia. La gracia es que vivamos como vivía la iglesia primera, creyendo que mañana llegaría el Señor. Más allá de que pudiera tardar 200 años más. Nosotros fuimos llamados a vivir como si Cristo hubiera resucitado ayer y como si viniera mañana. De esa forma no nos aferramos a nada y vivimos completamente para Él. Entonces, de todas las profecías y de todos los profetas que hablaron del fin, hoy quisiera hablar de la profecía que Jesús dio. Jesús habló de esta profecía, la misma que habló Daniel, la misma que habló Isaías, Jeremías, Juan, la que todos los apóstoles mencionaron un poquito. Pero específicamente quiero hablar la de Jesús porque esa fue la que adentro mío corrió un velo y me dejó ver lo que estaba detrás, me dejó ver su plan, me dejó ver su corazón y fue específicamente esta. Y ese es mi deseo, que pueda también correr en ustedes un velo. Quiero preguntarles y quiero pedirles sinceridad completamente. ¿Cuántos de acá, cuando hablamos de la venida del Señor, sienten miedo? La verdad. ¿Pueden levantar su mano, por favor, cuando hablamos de la segunda venida de Cristo? Bien, gracias por su sinceridad. ¿Saben qué? Ese es un lente que ha sido puesto en nosotros. Yo le digo la vacuna Maranata o la vacuna de la venida de Cristo. ¿Conocen gente que conoció un evangélico que le sacaba plata, que no era buen cristiano y entonces no quieren saber nada con los evangélicos? ¿Alguien conoce? Bueno, ese cristiano fue una vacuna al cristianismo para esa persona. Resulta que hablando del fin o hablando de las profecías del fin, hay una vacuna tremenda que la iglesia recibió hace no muchos años y esa vacuna fue pánico, terror, fue el temor de que... ¿Cuántos vieron la película Dejados Atrás? Bueno, entonces saben de lo que estoy hablando, de miedo, de pánico. El diablo se encargó de dejar bien sucio este terreno para que cuando vayamos a ver la revelación de Cristo y el magnífico plan que Él creó, no lo veamos. Porque nuestros lentes están manchados con temor, con ignorancia. O muchos dicen, ¿para qué vamos a hablar de eso si los teólogos no se ponen de acuerdo? Bueno, yo quiero decirte, no quiero ponerme de acuerdo con los teólogos, quiero ponerme de acuerdo con Jesús. Si Él dejó dos capítulos, bueno, Mateo puso dos capítulos para esta profecía, es porque evidentemente es algo muy importante. Entonces, vamos a sacarnos esos lentes o esa vacuna que no nos deja ver a Cristo, que no nos deja ver el fin, porque esa es la profecía que tenemos que entender para poder entrar en lo que Jesús está hablando, para que después podamos preparar el camino cada uno de nosotros. ¿Sí? Así que te invito a que te saques tus lentes, hagas así, te saques tus lentes, los tires al piso, los rompas, rompelos con ganas, porque estos, el diablo le salieron caros, pero vamos a romperlos. Y levanta tus manos al cielo y decirle, Jesús, dame tus lentes. ¿Qué soñaste cuando creaste este plan? Y toma esos lentes y ponételos y vas a ver a través de esos lentes que al fin hay esperanza, hay restauración de todas las cosas. Cuando Él venga no habrá más tristeza, no habrá más dolor, no habrá más tráfico de personas. ¿Entienden los mexicanos lo que estoy hablando? No habrá más niños desaparecidos, no habrá más guerras, no habrá más hambre. Díganme si no es el lente más hermoso por el que podemos ver. Es apasionante la historia que Él escribió. Es hermosa, es una historia de amor. Y vamos a entrar en Mateo 24. En realidad este es un mensaje que tiene dos capítulos, pero no nos va a dar el tiempo. Aquellos que quieran ir un poco más profundo, también tenemos una escuela, se llama TTL Training. Y ahí vamos, desarrollamos mucho más esto que hoy vamos a hablar brevemente. Entonces, preparen el camino, que es de lo que estamos hablando. Tiene que ver con aplanar montes, levantar valles. Y vamos a ver que en Mateo 24, que es donde Jesús habla todas las señales del fin. Terremotos, hambres, pestes, bla, bla, bla. Yo sé que hay mucha gente que llega ahí, prefiere pasar esa página porque no le gusta. Entonces la pasan. Pero quiero decirte algo, para que con estos lentes nuevos que tenés, puedas verlo. Todo Mateo 24 es la descripción de montes que Jesús va a empezar a tirar uno por uno. Son montes. No son cosas que te van a pasar terribles. Son montes. Son ídolos. Porque el fin se trata de una historia de amor donde Jesús va a mostrar en todo lo que nosotros hemos confiado, todos los ídolos en los que hemos puesto fe, Él va a decir, quiero que vean qué fáciles que son de destruir. Y uno por uno los va a juzgar y los va a destruir para que solamente uno sea visto. Y de eso se trata Mateo 24. Entonces, si yo te puedo spoilear, este spoiler es una historia de amor donde un novio, un esposo apasionado, viene a derribar todo lo que se levantó, todo lo que atrajo por un tiempo a su esposa, va a tirar todos esos falsos dioses y va a decir, yo sí me mantuve fiel, yo te amo, vine por vos, tiré todos tus ídolos y ahí es donde Proverbios dice, ¿quién es esta que viene del desierto recostada en su amado? Cantares, perdón. Cantares. Porque esa es la esposa. La esposa viene después del desierto, se levanta la esposa gloriosa, sin manchas, sin arruga, aquella que tiró todos los ídolos y solamente lo mira a Él. Ahora, no necesitamos esperar a que eso pase. Podemos empezar hoy nosotros a bajar todo monte y a levantar todo valle. Bien. Entonces, quiero decirles, ¿por qué es necesario profetizar otra vez esta palabra? Hay un pequeño cuadro que no sé si estará por ahí. Ahí está. ¿Por qué es necesario profetizar otra vez? Quiero decirte, porque el Espíritu y la esposa dicen, ven. Porque todos los apóstoles hablaron de esta profecía como base de la doctrina. O sea, si el Espíritu está diciendo, ven, ¿qué tendría que estar diciendo la iglesia? Lo mismo que está diciendo el Espíritu. Porque todos los apóstoles hablaron de esta profecía como base de su doctrina. Porque todos los profetas profetizaron el día del Señor. Porque en el corazón de Jesús arde el día del encuentro con su iglesia. Porque es el día en que Él va a poner fin. Y Él va a secar toda lágrima. Y nunca más sus enemigos van a tener dominio sobre nosotros. Otro es porque la creación gime y aguarda ese día. Por eso también vamos a ver que cada vez van a ser más constantes las catástrofes. Porque la creación comienza a gemir por la manifestación de Cristo. Y otra es porque la esposa, que se une al Esposo, que se une al Espíritu, también dice, ven. ¿Sí? Si ustedes quieren ir sacando fotos yo, voy a hablar. Van a ver varios cuadritos. Yo les recomiendo que puedan tomar nota o sacar foto. Porque vamos a ir bastante rápido en algunos cuadros. Y yo les recomiendo que ustedes puedan después estudiar. ¿Sí? Que no se queden solamente con una conferencia. Que puedas ir profundo en tu casa con el Espíritu. Entonces, el plan de Jesús está en Mateo 24 y 25. Este sermón está dividido en dos capítulos, pero en realidad es un solo sermón. Y este sermón o esta enseñanza de Jesús es la última que Jesús enseñó antes de irse a la cruz. Entonces, aquellos que dicen, bueno, no es tan importante hablar del fin. Importa cómo vivamos hoy. Quiero decirte, si no fuera importante, Jesús no hubiera dicho esto por último antes de irse a la cruz. Y van a ver que son demasiadas cosas las que Él habló antes de irse a la cruz. Y tiene que ver con lo que va a pasar al fin. Entonces, hay muchas personas, que yo las escucho, sobre todo en la pandemia, no sé a quién le pasó, que en la pandemia nos agarró un espíritu escatológico a todos. Todo el mundo buscando videítos. A ver, ¿será este el fin COVID? ¿Será el fin? Y empezaron ahí muchos a investigar y a buscar. Pero quiero decirte algo. Quiero invitarte a que antes de estar buscando videos, prédicas, enseñanzas que son buenas, quiero invitarte a que primero tengas un encuentro con la palabra escrita. Antes de cualquier vacuna que pudiera haber dando vuelta, quiero invitarte a que primeramente tengas un cara a cara con lo que Jesús habló. Entonces, podemos, tengo amigos que han entrado en el entendimiento del fin por medio de Apocalipsis, otros por Daniel, pero qué mejor que entrar a entender esto por la mano del que escribió este plan, que fue Jesús. Entonces, Mateo 3, perdón, Mateo, el libro de Mateo, tiene un enfoque central. Si bien todos los evangelios van a hablar de esta profecía, salvo Juan, los otros van a estar hablando de esta profecía. Pero me gusta Mateo, y vamos a estudiar Mateo, porque él tiene un enfoque en el reino. Mateo tiene, todo su libro tiene un enfoque especial en el reino, él muestra más el reino de Dios. Y Mateo tiene tres sermones centrales, tres sermones que Jesús habló. Y vamos a ver, el primero es Mateo 5 al 7, es la constitución del reino, o podríamos, también se llama las bienaventuranzas, o no me sale ahora el nombre. Sermón del monte, exactamente. Sermón del monte, pero me gusta el enfoque de verlo desde el reino, la constitución del reino. Mateo 13 va a hablar de las parábolas, que es la extensión del reino. Y Mateo 24 y 25 va a hablar de la consumación del reino. Cómo se va a consumar el reino cuando Jesús vuelva en su segunda venida. Entonces, vamos a ver que Jesús, en esta enseñanza, él cita a Daniel, y Daniel cita a Jeremías, y Jeremías cita a Moisés. Y entonces vamos a ver que Jesús no dice nada aislado de todo lo que fue escrito. Entonces, la estructura básicamente de esta profecía, de Mateo 24, 24 y 25, tiene tres partes. La primera parte es la provocación. Vamos a ver en Mateo 24, 1, que Jesús está pasando al lado del templo, y Jesús le dice a sus discípulos, quiero contarles que de esto que ustedes ven acá, no va a quedar piedra sobre piedra. Y sigue caminando. Jesús, que es un excelente maestro, sabe que lo mejor que nos puede dejar son más preguntas que enseñanzas. Porque nosotros respondemos mejor a cuando nos dejan una pregunta. Entonces, los discípulos, cuando se fueron de ahí, dijeron, maestro, ¿puedes enseñarnos qué dijiste? ¿Cuándo pasará eso? Entonces, la primera parte que vemos es la provocación. La segunda parte son las señales. Esto es Mateo 24, del 4 al 31. ¿Lo estamos viendo juntos? Sí. Hoy vamos a hacer énfasis en las señales. Y la tercera parte de esto, que yo se los voy a dejar de tarea. Saben que mi mamá es bautista y es maestra de la palabra. Así que por ahí me salen cosas de mi mamá. Ella siempre nos deja tarea. Entonces, la tarea es que puedan ustedes estudiar las siete parábolas que están de Mateo 24, 31 o 32 a Mateo 25, 46. O sea, todo Mateo 25. Y ustedes van a encontrar... Yo les voy a dejar esta tarea. Busquen estas siete parábolas que no están separadas. Ustedes van a tener que discernir cuál es cuál o van a tener que separarlas. Y van a buscar cómo me preparo, según esta parábola, cómo me preparo para el tiempo que vendrá. ¿Sí? ¿Se llevan a esa tarea? A ver quién va a ser buen alumno y va a ser tarea. Que no termine todo aquí, ¿sí? Vamos a irnos con más. Más para hacer de lo que hemos recibido. Ok. Y dentro de las señales, ahí viene otro cuadrito más. Opa. Ah, ustedes sí ven, ¿no? Dentro de las parábolas, perdón, dentro de las señales, vamos a ver tres etapas dentro de ellas. Está principio de dolores, incremento de dolores y gran tribulación o dolores de parto. Bien. Entonces vamos a entrar directamente en esto. Me gusta cuando comienza, Mateo 24, cuando comienzan las parábolas, después de que Jesús provoca a los discípulos y le dicen, Maestro, ¿cuáles serán las señales? ¿Tienen ahí abierto Mateo 24, por favor? Bien. Me gusta en el 3 que le dice, sus discípulos se acercaron en privado y le dijeron, dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Qué señales marcarán tu regreso y el fin del mundo? Y lo primero, lo primero, Jesús podría haber dicho la señal más importante, Jesús podría haber dicho, ese era el momento, lo primero que dijera. Y lo primero que Él dice es, cuidado que nadie los engañe. Cuidado que nadie los engañe. Algo que va a predominar en el fin es el engaño. Por eso tenemos que estar, vieron como los banqueros que están entrenados en su tacto, para que ellos, hace poco me pasó, que llevo a cambiar 2 mil dólares, en Argentina estamos usando mucho el dólar, no sé si conocen nuestra realidad, llevo a cambiar 2 mil dólares y entonces el muchacho que lo está cambiando, ni siquiera lo está mirando, lo está contando y toca uno y me dice, este es falso. Yo casi lloro en ese momento que tenía 100 dólares falsos. Ahí los premié a mis hijos con 100 dólares, el que lavaba los platos. Ellos quedaron felices, pero a mí me dolió mucho saber que fui engañada porque no tengo el tacto adiestrado como este hombre. Pero este hombre hizo así y sacó enseguida los 100 dólares falsos. Con esto va a pasar exactamente lo mismo. Aquel que no esté entrenado en la palabra, el que no maneje la palabra de verdad, no los videos de YouTube, no lo que dice fulano o me engano, no me inclino más para la postura de este porque me gusta más su vida, su familia. No tiene nada que ver con personas porque vamos a ver que muchos van a caer y no sabemos cuándo alguno de los que nosotros hemos puesto confianza puede ser el que caiga. Por eso tenemos que manejar las hojas de la Biblia con una destreza para que no seamos engañados. Entonces lo primero es, cuidado que nadie los engañe. Decirle al que está al lado tuyo que creo que se está durmiendo. Codéalo y decirle, cuidado, cuidado, porque te van a engañar. De hecho, te van a engañar, pero va a depender de vos si lo crees o no lo crees. Pero el engaño va a llegar. Entonces, vamos a ver las primeras siete señales. Yo voy a ir por señales. Ustedes lo van a ver en un cuadrito. Y vamos a ver cómo prepararnos para esta señal. Pero vamos a volver a enfocarnos en los lentes que tenemos. Quiero decirte, cuando vos veas una señal, no empieces a temblar de miedo. Lo primero que te pido es, pensá que vos estás siendo alertado en esa señal. Si Jesús te está mostrando el libreto de lo que va a pasar al fin, es porque vos sos parte de los que va a actuar en el fin. Entonces, la idea que Él te está contando esto, para que vos no tiembles cuando haya terremotos, para que vos no caigas ante el pánico de una peste. Él te está avisando todo esto para que te prepares de antemano. Entonces, vamos a ver uno por uno. La primera señal es, muchos serán engañados, como recién dijimos. Y la forma de estar preparados es ser expertos en la verdad. La segunda es, vendrán guerras y rumores de guerras. Conflictos internacionales. Pero en lo que tenemos que estar aquí, cómo prepararnos para esto es no desesperarnos. Como dice el Chavo del Ocho, ¿cómo dice el Chavo del Ocho? Que no cunde el pánico. Si ya lo dijo el Chavo, palabra santa. Guerras y rumores. Saben que el Chavo es algo de lo que México tiene que enorgullecerse. El Chavo del Ocho es lo mejor de nuestra infancia. Bueno, señal número tres. Nación contra nación. Esto es en el versículo 7 de Mateo. Versículo 7 dice, habrá nación contra nación, reino contra reino. Pero quiero decirte, en nación contra nación, tiene que ver con no enredarnos con conflictos humanos. O no enfocarnos en los reinos. Porque fíjense, antes se está hablando de nación, de guerras. Guerras que tienen que ver contra naciones. Pero acá puntualmente, tiene que ver con conflictos que van a ver, como ya estamos viendo, de izquierda contra derecha. No sé si acá llegó también la de pañuelito verde contra pañuelito celeste. Bueno, están habiendo un montón de ideologías. Negros contra blancos. ¿Cuáles otras hay acá en México? No sé, yo no conozco mucho. Pero también han habido estos conflictos así. Todas estas polarizaciones que están habiendo. Bueno, estas polarizaciones son una gran trampa para que nosotros entremos. Nosotros no fuimos a entrar en ninguna de esas polarizaciones. Saben que desde la psicología se habla que las polarizaciones tienen que ver con distorsiones cognitivas. No fuimos llamados a polarizar. Fuimos llamados a estar en el eje. Y que esto no nos mueva ni de un lado ni del otro. Sí, claro que sí. Déjame aportar algo acá muy interesante. Solo existen dos lados. Luz o tinieblas. Y es muy importante que todos los que están aquí que quizás tengan un sentido de justicia social no caigan en la trampa. Que está bien que defiendan los intereses de la familia, que defiendan los valores de la palabra de Dios. Y muchas veces tengas que tomar partido en algo. Pero no te olvides de qué lado estás. No estás ni de la derecha ni de la izquierda. Estamos del lado de la luz. Por lo cual, cuando te pones de un lado y el otro se convierte en tu enemigo y das lugar al odio en tu corazón. Si hay odio en tu corazón, perdiste. Estás del lado de las tinieblas. Por lo cual, esto es mucho más relevante y no estamos hablando de que tenemos que estar callados. Sí vamos a hacer voz para que Él no tenga voz. Pero no caigamos en la trampa de las polarizaciones. ¿Se entiende lo que te dicen acá? Solo Jesús puso en su mesa a un celote que era lo que quería matar a los romanos y a un publicano que era el que cobraba impuestos para los romanos. En la misma mesa con Jesús, Él resuelve las polarizaciones. Y Cristo llamó que la iglesia ponga la mesa de reconciliación entre los hermanos y no somos parte del conflicto, somos parte de la solución. Ahora, ahora, miren cómo lo resolvimos. Acá no hay polarización de blancos y negros, mira. Acá vos festejaste la Copa de Argentina el año pasado. Mira, para los que entienden de fútbol, saben que Brasil y Argentina son los mayores rivales. Y mira, Dios unió un brasileño en Argentina. Así que en Cristo Jesús todo es posible. Ya uniendo un hombre y una mujer es cosa de los últimos tiempos. Por lo cual, todo es posible con el pacto en Cristo Jesús. ¿Cuánto quién vota que Marcos se quede cerca y opine? ¿No es cierto? ¿Está bueno? Bueno. Entonces, nación contra nación, reino contra reino. Pero ¿saben qué? Reino contra reino. Algo que va a venir cada vez más fuerte. Y ahora sería como muy extenso de explicar. Pero ustedes créanme. En esta partecita nomás créanme. En la otra estudien todo. ¿Sí? Reino contra reino. Algo que nosotros anotamos como preparación. Cómo estar preparado. Cuando vengan los conflictos de intereses de reinos contra reinos, que no tiene que ver con naciones, con países. Tiene que ver con dominios que están tomando las fuerzas económicas. Van a venir grandes conflictos económicos. Que van a extremar cada vez más la pobreza y la riqueza. Y la pobreza va a crecer. Y la forma de estar preparado. Fíjense que acá en ninguna parte dice estoquense de comida. Acá no dice guarden oro. Acá lo que dice sean expertos en la verdad. Pero la forma de estar preparados es tener libertad financiera. ¿Qué significa libertad financiera? No significa que vos seas dueño de tu empresa, como muchos creen. Significa que el dinero no tenga poder sobre tu vida. Aquellos que el dinero determina lo que hacen o lo que no hacen. Aquellos que su economía, miran, tienen que tomar una decisión. ¿Qué hago? ¿Voy a la conferencia o no voy? A ver, voy a mirar el Excel. ¿Qué dice? Voy a mirar mi cuenta bancaria. Ah, no, no, no puedo ir porque no hay dinero. Esas son personas que no entendieron la libertad financiera. Aquellos que le preguntan al dinero lo que tienen que hacer, van a ser los primeros que sean avalados, que sean conmovidos, cuando comience a haber debate de reino contra reino. Los primeros que van a caer son aquellos que le consultaron al dinero que tienen que hacer. Conocemos unos amigos que ellos un tiempo se dieron cuenta que venían muy dependientes del dinero, que todo lo hacían preguntándole al dinero. Entonces empezaron a practicar en su casa. Y dijeron, bueno, a ver, señor, ¿qué tenemos que hacer? Y el señor les dijo, le van a regalar un carro a tal persona. Entonces, pero señor, no tenemos ni para nosotros. Entonces empezaron a orar, 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 orar. Ahora entraron a su cuenta bancaria y el dinero estaba para el valor del carro. Ni un centavo más, ni un centavo menos. O, miren la ironía, ellos tenían que hacer regalos, pero tenían su refrigerador vacío. Entonces, ¿qué hacían? Iban a la billetera y contaban. Y había diez, diez billetes. Entonces Dios les decía, vuelvan a contar. Entonces volvían y contaban. Quince. Bien, ya estamos más cerca. Vuelvan a contar. Volvían. Y ya había veinte. Esa es gente que no le consulta al dinero lo que tiene que hacer. Es gente que tiene libertad financiera. Por eso cuando, me gusta Salmo 121, que estos días meditaba en ese Salmo. Dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Saben que la versión que vi decía, alcé mis ojos buscando mi socorro, pero no venía de los montes. Venía de Jehová. El que hizo los cielos. El que hizo los cielos y la tierra. Saben que el dinero ha tomado un lugar de monte al que mucha gente corre. Al que muchos le consultan. Lo tienen como un señor. Y le consultan lo que tienen que hacer. En lugar de consultarle al señor que hizo los cielos y la tierra. Una forma de estar preparado para que esto no nos avale. Es que el señor dinero, el señor mamón. Al único que Jesús puso a su misma altura. Jesús habló de mamón y lo puso como un señor. ¿Por qué? Porque nosotros le consultamos a él. Pero la gente que tiene libertad financiera. Es gente que no le consulta al dinero lo que tiene que hacer. Porque a ese que le consulta al dinero, cuando no tiene, el día que tenga, se vuelve tremendamente independiente, orgulloso. Por eso me gusta mucho David cuando dice, Señor, no me des de más para que no me olvide de ti, ni me des de menos para que no peque contra ti. El señor tiene una medida justa para tu vida, pero que esa medida justa te lleve a dependencia día a día. En la escasez y en la abundancia. Nuestro pacto de amor con él es igual que en el matrimonio. En la escasez y en la abundancia. Él es nuestro todo. El dinero no es un monte al que corremos. Si lo tenemos a él, lo tenemos todo. Amén. Bien, vamos a correr a las próximas. Van a venir pestes. Otra de las señales. Esto está también en el 7. Pestes. Pudimos ver en la pandemia, ¿no es cierto? ¿Cuántas personas ustedes conocen que se aislaron en la pandemia, que no te querían saludar, se ponían tres barbijos, se lavaban con gel y había un miedo y un pánico? Y fíjense qué pasó. Eso simplemente mostró. La pandemia lo que hizo fue traer a luz. ¿Quién confía en el señor como su salvador? ¿Y quiénes temen a cualquier peste que anda dando vuelta? Por eso, quiero decirte algo. La salud es otro de los montes que le hemos dado un lugar. Hace poquito tiempo hablaba con una amiga que está atravesando un tiempo de ataque de pánico. Y ante cada ataque de pánico, ella sale corriendo al médico. Y pide chequeo de todo. Y la miran una y otra vez. Ya los médicos la ven llegar y ya hacen así como... Ahí viene otra vez. Y le dicen, no tenés nada. No tenés nada, estás sana. Pero qué pasa, la medicina se ha vuelto su monte. Si estoy sana, estoy bien. Amigos, yo quiero decirte, los dos encuentros más poderosos de mi vida con Jesús fueron en una cama postrada. Una enfermedad, una peste puede ser tu mejor momento para conocer a Jehová Rafa como nadie, como nunca antes. Y Él tiene cuidado de vos. Si una peste tuviera que tocarte, es porque tu papá lo habilita para darte mayor conocimiento de quién es Él. Por eso no caminamos en el temor de las pestes. Caminamos confiado que nuestro papá nos cuida. Amén. Bien, pestes, hambre. La forma de prepararnos para pasar hambre es aprender a tener contentamiento en la escasez. ¿A cuántos aquí le cambia el ánimo cuando ven su cuenta bancaria gordita? ¿A cuántos? ¿Cuánto les cambia el ánimo? Bueno, quiero decirte, vamos a pasar hambre y va a ser el momento de aprender a ayunar. Todo lo que no has querido ayunar ahora te va a tocar. Pero en esos momentos de hambre vas a conocer a Jehová como tu pan de vida, vas a conocer a Jesús. Fíjense que la iglesia primitiva tenían todo en común justamente porque había escasez. La escasez era algo que Jesús había puesto en medio de ellos para que aprendieran la generosidad. Los momentos de hambre son momentos espectaculares. Una vez escuchaba Heidi Baker, que ella contaba todos los milagros, todos los días viven milagros. Ella es una misionera que está en Mozambique, una americana que está de misionera en Mozambique. Y todos los días alimentan 300 niños. Y ella decía que los milagros son la vida cotidiana de ellos por la escasez que hay. Entonces ella dice que a veces tienen una olla para 300 niños. Y ella le da la orden a la cocinera y le dice no mires a la olla, mira la cara del niño. Mantén tus ojos en el niño. Entonces las cocineras meten su mano y le dan al niño. Meten su mano y le dan al niño. Y esa olla termina sobrando comida después de haber alimentado 300 niños. Porque el momento de escasez es el momento en que empezamos a probar la naturaleza de Cristo que está en nosotros. Entonces no le tengas miedo a la escasez. Decirle al que está a tu lado, no le tengas miedo a la escasez. Es el momento que conozcas de qué estás hecho. Terremotos. Bueno, el viernes, no, el jueves tuvimos una pequeña muestra. Y algo que va a pasar en los terremotos, quiero decirte, una forma de estar preparados es desarrollar fortaleza interna ante las circunstancias. ¿Saben cómo veo yo los terremotos? Conozco mucha gente que ha trabajado toda su vida y ha empeñado toda su fuerza, todos sus aguinaldos para construir su casita. Y su casa es su casa. Y su casa es su todo. ¿Saben qué va a hacer Jesús, no? Con eso al final le va a hacer así. Le va a tirar abajo su casa. Pero no es porque Él quiera, no es porque Él sea malo. Es porque Él está diciendo, yo soy tu casa. Yo soy tu hogar. Yo soy tu refugio. No necesitas confiar en ídolos. No necesitas poner tu confianza en nada. Yo soy tu techo. Yo soy tu piso. Yo soy tus paredes. Yo soy la puerta. Pero aquellos que se aferran más a lo material que a Él, van a sufrir. Porque estos son montes que hemos levantado. Hemos hecho nuestras casas, nuestras finanzas, nuestra salud, nuestra economía. Los hemos hecho nuestros ídolos. Pero todo eso va a caer. Ahora, hasta acá, estas señales que vimos son lo que vamos a llamar el principio de dolores. Muchos dicen, bueno, pero esto ya hubo toda la historia. Toda la historia hubo pestes, hambre. Pero acá se comienza a poner más interesante. Ahora empiezan los, el incremento de dolores. Algunos les gusta creer que esto es para Israel. Quiero decirte, esto es para los discípulos de Cristo. No es para Israel. Es para todos los discípulos de Cristo. Estén donde estén, viene la señal número 8, versículo 9. Dice, y serán odiados. Agrega una cosita. Cuando Jesús termina esas primeras señales, lo que dice Fer, que siempre vimos en la historia. Pero Jesús dijo, no tengan miedo porque es solo principio de dolores. Y no es dolor de muerte, sino dolor de parto. Por eso nadie sabe el día y la hora, porque en realidad no es un parto de cesárea, es un parto normal. El que nadie sepa el día y la hora no significa que no debemos saber las señales de las estaciones. Así como una mujer, sabemos cuando está el séptimo, octavo mes y hay que preparar la casa, hay que preparar el bolso, hay que prepararse y hay que saber lo que está por venir. Porque estoy viendo las señales. Jesús dejó las señales para que nadie sepa el día y la hora, pero que todos debemos interpretar las estaciones. Y cuando Jesús dejó eso, como principio de dolor, está diciendo, va a haber una generación que los dolores van a ser espaciados. Pero cuando está llegando el momento del parto, las contracciones son más seguidas y más intensas. Más seguidas y más intensas. Por lo cual, cuando esto comienza a suceder en una misma generación, de una forma seguida e intensa, prepárense porque el día de la redacción está cerca. ¿Te querés quedar acá? Bien, vamos a ir rapidito. Entonces la señal número 8 en el versículo 9 es serán odiados, serán odiados. Amigo, decirle al que está al lado tuyo, decirle, te van a odiar, te van a odiar. Va, ya no va a ser más el momento en que el cristianito es alguien bueno, te van a odiar. Y la única forma de estar preparado para esto es sanar toda raíz de rechazo. Dios, aquel que vive para el laic, quiero decirle que en ese momento va a ser determinante. La número 9 es apostasía. Muchos se apartarán de la fe. Las ofensas no resueltas quiebran la fe. Y la forma de prepararnos para esta gran apostasía. Porque ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar hasta acá? Me canso de escuchar gente que dice, Jesús es bueno. ¿Cómo Él va a mandar cosas malas a la tierra? Entonces cuando empieza a pasar todo esto y empiecen a odiarnos por ser perseguidos, van a decir, este no es el Jesús de amor que yo conocía. Entonces van a apostatar de la fe, van a dejar la fe, porque no estaban esperando ser encarcelados, no estaban esperando ir presos o muertos por amor a Cristo. Pero eso es lo que vive la realidad de la iglesia en el resto del mundo. Solo de este lado no lo vivimos. Persecución, bueno, y va a traer eso la apostasía. La forma de esto es ser inofendible. ¿Querés agregar algo, amor? Solo agrego algo interesante, un ejemplo práctico de lo que está pasando ahora. Por ejemplo, todos, ¿cuántos han orado en estos tiempos por la paz de Jerusalén? ¿Quién oró por la paz de Jerusalén? Muy interesante. Ahora, dice la Biblia, en 2 Tessalonicenses 2, y también en otros textos de Daniel y los profetas, cuando hablan del anticristo, es que va a aparecer una figura diplomática que va a provocar una paz y seguridad mundial. Pero dice 2 Tessalonicenses que es una falsa paz y una falsa seguridad. Entonces, nosotros toda la vida los cristianos hemos orado por paz, para que se resuelvan los conflictos. De repente va a aparecer alguien endemoniado que va a lograr la paz entre judíos y árabes. Va a traer la reconstrucción del templo en Jerusalén. Y nosotros que estamos orando por paz, vamos a decir, no, no, es el anticristo, es Satanás. Y el mundo nos va a decir esto, los cristianos no saben que quieren. Oran pidiendo paz. Y ahora que hay paz dicen que es Satanás. Pero necesitamos ser entendidos en los tiempos. Lo que Jerusalén necesita no es una paz política, es el príncipe de paz que va a venir y sentarse en el trono de Jerusalén. Entonces, muchos serán engañados, muchos se apartarán de la fe, muchos estarán ofendidos, porque en realidad muchos cristianos van a creer que sus oraciones fueron contestadas cuando aparece el anticristo. Y muchos se van a vender fácilmente al sistema de este mundo. Pero no será así con nosotros. Amén. La señal número 10 es muchos falsos profetas. Por eso acá ya hablamos de esto y es crecer en el discernimiento espiritual y en el conocimiento de la palabra. Y quiero agregar algo acá. Quiero decirte algo. Muchos ministros van a caer. Muchos, y ya están cayendo muchos ministros. Por eso es que nosotros estamos diciéndoles, olvídense de la foto. No quieran sacarse foto. Olvídense, saquen la idolatría del corazón. Primeramente porque ofenden a Dios. Ofenden a Dios. Segundo, porque estás poniendo un intermediario entre vos y Dios. Y no sé a ustedes, pero yo no quiero ser jamás intermediario entre Jesús y alguien. Porque me va a correr. Y él es un novio celoso. Y yo no quisiera ser uno de los ministros que tenga que ser corrido a los cachetazos. Porque hay un novio celoso que está diciendo, solo quiero que me mire a mí. Entonces cuando nosotros levantamos hombres, estamos haciéndolos que puedan caer. Cuando nosotros ponemos pastores, líderes, ministros, adoradores en lugares altos. Quiero decirte, Dios va a tener que venir y bajarlo. Por eso no pongas a ídolos. No pongas hombres en un lugar donde Dios no los puso. Todos nosotros. Todos los que están acá, yo te puedo garantizar. Tenemos una humanidad. Que si no hemos caído, en realidad ya hemos caído. Solo no se sabe de nuestras caídas porque la gracia y la misericordia de Dios nos está escondiendo. Pero todos nosotros ya hemos caído. Ya hemos pecado. No somos, somos de vergüenza para el Evangelio si se supiera la inmundicia que hay en nosotros. Solo no se sabe porque su gracia nos cubre. Pero en el momento que ustedes nos ponen en un lugar, Dios dice, voy a tener que mostrarles que esta persona es de carne y hueso para que dejen de idolatrarla. Entonces les pido, bajen los ídolos. Bajen los pastores de un peldaño. No hay intermediario entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hombre. Si yo me metí aquí para la conclusión. Vamos a dejar que la palabra de Dios nos administre. Vamos a leer Mateo 24, versículos 12, 13 y 14. Si todos sacaron fotos, o sea, no saquen fotos de nosotros, saquen fotos de la pantalla. Si se pudiera sacar fotos, si pudieran mostrar en pantalla hasta el final del cuadro y todos saquen fotos, porque la idea es que ustedes vayan profundo en eso. ¿Sí? Todos los cuadros. Entonces, Mateo 24 y 25 es un sermón profético que en la teología, sé que estamos en la tarde, que no es para decir palabras difíciles, pero se llama quiasmo. Quiasmo es cuando hay una lectura que funciona de los dos lados y hay un medio, hay algo en el medio que es el punto central de todo el mensaje. Y el punto central aparece en estos versículos que vamos a leer ahora. Hay muchas señales negativas, como ustedes vieron, pero queremos terminar con la esperanza que Jesús imparte, porque lo que Fer leyó hoy es la escatología de Jesús. O sea, es lo que Jesús dijo que va a pasar en el fin y acá muestra cómo va a terminar. Y quiero leer, si pueden poner en la pantalla, Mateo 24, versos 12, 13 y 14. Mateo 24, versos 12, dice, Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, ¿cuál es la buena noticia acá? Que va a haber pecado, maldad que va a aumentar por todas partes y el amor de muchos se va a enfriar. Pero la buena noticia es que muchos no son todos. Y la respuesta está en el verso 13. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Ponete en pie ahora que voy a leer el versículo 14, que es el punto clímax de lo que Jesús quiso dejarnos para nosotros. La señal de las señales es, y este Evangelio del Reino será predicado en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. ¿Dónde están los proclamadores del Evangelio del Reino en este lugar? Mientras esté pasando todas estas señales negativas. Mira que tremendo. Alguien creo que filmó cuando hubo el terremoto el jueves. Había una sirena que nos mandaban salir del hotel. Nunca me había pasado eso en la vida. Pero no sé por qué yo estaba tan tranquilo. O sea, en el lugar donde estábamos justo yo estaba comiendo unos tacos. Y los chicos del equipo saben que suena la alarma, la sirena, salgan, salgan, salgan. ¿Saben lo que hice? Agarré los tacos. Si viene el fin del mundo, me moriré lleno. ¿No? Los tacos no se renuncian. Y los chicos saben, salí con mis tacos comiendo, porque justamente era una de quesadillas, de chuleta con bacon, con tocino. Gloria a Dios, era el cielo y en la tierra. Entonces, yo estoy saliendo con mis tacos. Estamos todos afuera. Cuando lo terminé de comer, sentí una paz. No, tranquilo, no porque comí. Sino porque yo dije, hay terremoto afuera, pero yo estoy seguro por dentro. Escuchen, en los últimos tiempos necesitamos sobriedad. Jesús dijo, los apóstoles dijeron una y otra vez, sean sobrios. Y sobrios es que lo de afuera no nos altere por dentro. Por lo cual, terminé mis tacos y nos arrodillamos y oramos, Señor, aunque la tierra se mueva, Tú eres nuestro refugio y un socorro bien presente en medio de las tribulaciones. Nos levantamos y seguimos predicando el Evangelio del Reino. O sea, cuando vengan estas señales que van a sacudir la tierra, Dios encontrará gente de carne y hueso como Tú y yo, que estaremos predicando esperanza. Estaremos predicando lo mejor está por venir. Aguanten firme porque algo nuevo está por nacer. El Rey de Gloria va a venir y va a transformar y restaurar esta tierra definitivamente. Donde están los predicadores de esperanza, de justicia, que manifiestan. Cuando todos se están enfriando, nos vamos a encender con el fuego del primer amor, diciendo, prepárense, naciones de la tierra, porque el Rey viene. Vamos a leer juntos, a voz de trompeta, creo que lo van a poner, Mateo 24, 30. Para mí esta es la señal más hermosa, maravillosa. Es por la que mi corazón late cada día. Es por la que no nos interesa lo que caiga y lo que se mueva. Y vamos a leerlo juntos. En Tomateo 24, 30, dice, Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Y todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Seguimos. 31. 31, por favor. Y Él enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo de los cielos hasta el otro. ¿Cuántos esperan esta señal? Hermano, quiero pedirte que te pongas de rodillas ahora, junto conmigo, junto con nosotros. Y quiero invitarte a que una vez más le entregues a Jesús tu corazón. Sé que ya lo hiciste, sé que ya entregaste tu vida a Él, pero nuestro corazón es una máquina de crear ídolos. Nuestro corazón es una máquina de levantar montes una y otra vez, de poner confianza en personas, de poner confianza en cuentas, de poner confianza en la salud. Pero hoy venimos como México. Hoy ya no solamente oro por mí, hoy ya venimos proféticamente como México a rendir nuestros ídolos, a tirar cada uno de nuestros ídolos, a tirar cada uno de nuestros montes. Y comienza a entregarle a Jesús tus ídolos en aquello que has mirado, en aquel monte al cual alzaste tus ojos. Decirle, hoy no alzo más mis ojos a los montes, sino alzo mis ojos al que, al que vienen las nubes. Jesús, sos nuestro todo. Y como México te pedimos perdón, como México te pedimos perdón por levantar ídolos, como México te pedimos perdón por haber puesto confianza en la economía, en la salud. Pero hoy México vuelve, todo monte es aplanado, todo monte es aplanado para que uno solo camine y sea Jesús. Volvemos a mirarte Jesús. Jesús. Mis lágrimas no han parado, mi lámpara encendida de amor está, anhelo verte regresar. la iglesia con lágrimas en la iglesia con lágrimas en los ojos. Mis lágrimas no han parado, mi lámpara encendida de amor está, anhelo verte regresar. Y este es nuestro compromiso.